Bueno, estamos en una zona VIP para conocer a Rubius Como pueden ver, estamos aquí dentro Nos han dado una invitación especial Así que acá vamos a estar chicos para conocer a Rubius Y hacerle un par de preguntas Y a ver si nos puede saludar al canal Así que aquí me pueden ver, aquí estamos Así que ahora nos vemos Aquí entra Rubius Este ataque explota siendo la Rubius Y acá estamos nosotros Bueno chicos, esta fue la clave de Rubius Vamos a ver que tal la conferencia Y ya nos vamos contando Muy bien Ahí va, muy bien Muy bien Vale, mi pregunta es ¿Qué os gusta más hacer? ¿Qué os gusta más hacer? ¿Gameplays? ¿Blog? Sí O Rubius por igual Eh, gustar O sea, nos gusta Nos gusta, nos divierte más Obviamente hacer cosas como molestar a tu compañero de piso O esas cosas Pero eso, eso cuesta mucho sacarlo Así que por eso saco menos vídeos de eso porque gameplays es más fácil de grabar y tal, y esos vídeos es como que hay que… En el último tuve que llamar a Spiderman, ¿sabes?, para que viniera. Que ya costó. Que ya costó a Spiderman, que viniera, desde Nueva York, ¿sabes? Ya va a estar en la cuchara. Ya va a estar en las… Es verdad, tú cortaste un trozo de carne con cuchara en ese vídeo. Y la mano también me la corté. La mano también se la cortó con el vino, lo rompió, mira, aquí está todo, se desangró de todo. O sea, ¿qué ves? Por eso esos vídeos cuestan tanto hacerlos, porque hay heridos, hay extras, hay de todo, hay de todo. No. ¿Y a ti qué? A ti qué. Si tú subes más… Sí. O sea, yo me lo paso mejor… O sea, en total me lo paso mejor haciendo el Implix. Implix. Sí, pero cuando salimos a la calle mola, porque es algo ruedoso. Claro. ¿Qué es eso? Cuando salimos a la calle es como… ¡Oh, Dios mío! Estos frikis están saliendo a la calle. Voy a hacer el idiota fuera de la calle también. ¡Oh, vamos! No, pero lo que más mola es… ¡Hostia, qué cosplay más guapo estoy viendo ahí atrás! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Madre mía! ¡Espérate, tengo que acercarme! ¡Oh, Dios mío! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Eres la mujer de mi vida! ¡Madre mía, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mucho! ¡Mucho! 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 Acá estamos con el Rubius y nos vamos a mandar un saludito para el canal Argentina me reclama Seba River el canal Seba River el canal Seba River Muchas gracias